¿Qué es la importancia de las elecciones europeas para las trabajadoras y los trabajadores? La importancia de las elecciones europeas para las trabajadoras y los trabajadores es enorme y es mucho mayor de lo que la gente a veces cree. En muchos temas la legislación que se aplica en España emana de las instituciones europeas en porcentajes por encima del 70%. Y por otro lado, en un momento en el que está habiendo cambios muy importantes geoestratégicos en el mundo, la orientación más progresista o más reaccionaria que tomen las políticas europeas va a determinar el cuadro de derechos y de libertades en los próximos años. La prueba es entender la diferencia que hubo entre las políticas de austeridad que se tomaron hace 12 años o las políticas que después de la pandemia nos han permitido proteger en España más de 3 millones de puestos de trabajo. En mi opinión, si Europa no avanza, Europa retrocede. Si se desintegra no vamos a pintar absolutamente nada en el mundo. Y los nacionalismos de extrema derecha no apuntan a la integración europea sino todo lo contrario. La extrema derecha va a tomar políticas contra los intereses de los trabajadores, contra los intereses de las mayorías sociales y sobre todo contra todas las políticas igualitarias. En España sigue habiendo tasas de paro demasiado altas, tasas de precariedad demasiado altas y salarios demasiado bajos en muchas ocasiones. Y por tanto es mucho lo que queda por mejorar. Pero por otro lado, nunca ha habido tantas personas trabajando en España. Haciendo políticas distintas a las que se hacían habitualmente, los resultados están siendo mejores. Yo creo que la lucha contra la precariedad ha tenido un gran avance en lo que tiene que ver con la reducción de la temporalidad. Sigue habiendo trabajadores y trabajadoras con salarios bajos. Sigue habiendo contratación a tiempo parcial no deseada. Muchas veces la distribución del tiempo de trabajo hace que las personas apenas sepan con unos pocos días de antelación cuándo van a entrar a trabajar, con lo cual es muy difícil organizar la vida personal. Hay condiciones insalubres. El empleo ahora en España es de más calidad del que había hace unos años, pero creo que queda mucho por hacer. Yo creo que las condiciones de natalidad en España están relacionadas con las condiciones de emancipación tardía. Necesitamos salarios, buenos salarios, pero además buenos salarios que permitan llevar procesos de vida autónoma. Mejores condiciones de acceso a la vivienda y, por tanto, a una vida autónoma. Mejores condiciones de cuidado a las personas dependientes, particularmente a los niños y a las niñas. Hoy en día Javier Milei dice barbaridades que ningún democristiano, ninguna persona de centro derecha, ningún liberal hubiera aceptado hace apenas una década o dos décadas. Y este proceso discursivo, involutivo, está planteando un riesgo civilizatorio porque lo que se está cuestionando es el consenso básico que emergió después de la Segunda Guerra Mundial que es que las sociedades se construían en base a derechos de ciudadanía, a servicios públicos y a una serie de garantías vitales que se sufragaban con recursos comunes. En el fondo, creo que es una bocanada del fracaso estrepitoso del neoliberalismo. Yo creo que sería necesario que hubiera una ley de transparencia para saber cómo se financian todos y cada uno de los medios de comunicación o pseudomedios de comunicación. Yo creo que sería necesario articular una fórmula garantista para medir realmente cuáles son las audiencias de los medios de comunicación. Establecer una norma que objetivara los criterios por los cuales las administraciones públicas y los gobiernos pueden financiar medios de comunicación. Lo que está pasando entre Israel y Palestina no es una guerra, es un genocidio y es una masacre. Que la cuestión sea más compleja no quiere decir que dejemos de decir lo obvio. Y es que Israel ha ocupado un territorio que pertenecía al pueblo palestino, que lo ha ido minando a lo largo de la historia y que ahora mismo está cometiendo unas atrocidades que en mi opinión son evidentemente crímenes de guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!